Yo creo que Brasil siempre tiene presión, porque históricamente estaba obligado a ganar en cada presentación o por lo menos ser protagonista en cada torneo que juega. Entonces independientemente de lo que pasó en el Mundial, siempre Brasil tiene que reorganizarse otra vez para volver a pelear, para volver a ser protagonista otra vez. Y creo que eso no va a cambiar nunca, creo que ya está instalado en la mentalidad del jugador brasilero y creo que está instalado en el pueblo brasilero, en la crítica, en todos. O sea, Brasil debe asumir ese protagonismo en cada competencia que está. Este es un proceso nuevo, con Dunga nuevamente al frente de la selección, entonces dentro de ese proceso nuevo estarán encontrando su mejor versión. No, el tema de la capitanía no es algo secundario, sí le doy importancia. No la puede, o sea, creo que debe llevarla a jugadores que tenga que ver con una representatividad, con una trayectoria, con algo identificado, por lo menos de lo que quiero yo. Entonces nosotros tenemos jugadores de ese nivel o de esa trayectoria como para poder llevar la cinta de capitán. En el caso anterior lo llevó Carlos con el partido, puede él mantenerse en cuanto a la capitanía, puede haber otro muchacho, pero en cierta manera sí le doy importancia a lo que es la cinta de capitán, por supuesto. Llegamos bien, los muchachos están en su totalidad, podemos contar con la totalidad de los jugadores, cosa que es muy importante, se han recuperado algunas cuestiones, alguna molestia que de pronto se podía presentar, los muchachos están en su plenitud, así que eso es un buen indicio. ¿De qué depende que el plan funcione contra Brasil? ¿Cuántos técnicos planifican un partido exitoso con Brasil? ¿En este caso de qué depende? ¿De la pierna hábil de Lobatón? ¿De que Guerrero esté iluminado? ¿De un balón parado? ¿De que Vargas esté inspirado? ¿De qué depende de que el plan funcione? Bueno, depende esencialmente de que nosotros podamos desarrollar lo mejor que tenemos, y ponerlo en práctica dentro del campo de juego. Nosotros somos una selección importante, o sea, con hombres importantes, jugadores de nivel, entonces lo más importante es que lo pongamos en práctica. Después depende que a lo largo del desarrollo del juego podamos superar al rival. Entonces todas esas cuestiones tienen que ver en una incidencia del juego. Uno contempla todo, todo, ¿no? Entonces vamos a hacer todo lo que podamos hacer en pos de poder sacar un buen resultado. La verdad, viste, después uno piensa una cosa y por ahí el desarrollo del juego pasa por otro lado. Entonces esto no hay algo certero. Sí hay algo analizado, sí hay algo que nosotros tenemos que definir, y que definir, o sea, qué propuestas podemos tener dentro del campo de juego y llevarla a cabo. Sí hay algo que pensamos, pero después, bueno, tendrá que ver de muchos factores como para que... habrá que esperar después del partido. Entonces después del partido vemos un poco más, redondeamos un poco más la pregunta. No, la selección juega contra sus pares. Nosotros no jugamos con un nombre, no jugamos contra un nombre. Jugamos contra una selección. Entonces nosotros nos medimos con los pares nuestros. Es un equipo, es una selección, pero no jugamos contra un nombre. Independientemente de la importancia del nombre, que lo tiene, que, bueno, que, por supuesto, que uno tendrá los recados necesarios, como ellos tendrán los recados necesarios con los jugadores nuestros. Nosotros solamente nos medimos con jugadores, con los pares nuestros, con selecciones, no con jugadores. Yo nunca diputé un mundial, la verdad. Nunca diputé un mundial, o sea, en este caso es el desafío más importante que yo tengo en mi vida, respecto hasta el momento de mi trayectoria. ¿Por qué? Porque he dirigido solamente equipos. Podemos dirigir equipos, sos representativo de un sector, de hinchas, nada más. Esto tiene que ver con algo nacional, con un país. Entonces la verdad que el desafío para mí es maravilloso. O sea, yo estoy viviendo un momento dentro de mi carrera espectacular. O sea, lo vivo de esa manera, ¿no? Porque tenemos ni más ni menos que todo un país que nos está mirando, que está deseando que nosotros podamos darle alegrías. Entonces, bueno, es sin lugar a dudas el desafío más importante. Así que, bueno, bajo esa circunstancia lo disfruto y lo vivo, más que nada. Bueno, yo creo en la capacidad del jugador peruano. Me tocó dirigir un año y medio en el país y los conozco bien. Entonces creo que tienen un potencial del aspecto futbolístico, físico, en todo aspecto, acorde al nivel en que estamos. Entonces no tiene por qué envidiarle nada a nadie. Pero sí hay que mostrarlo, ¿no? De nada sirve tener y no mostrarlo. Entonces lo que intentamos, por sobre todas las cosas, es que podamos ponerlo de manifiesto, que es lo que me interesa a mí, ¿no? Esencialmente, y que es lo que le interesa a los muchachos también. O sea, y a todos nosotros. O sea, a nosotros es prioritario por el funcionamiento que tenemos que ir adquiriendo y por la competencia rápida que tenemos que tener. Pero pasa, la prioridad nuestra pasa por llegar mejor, de la mejor manera para objetivos bien trazados que tenemos, como es un objetivo tan importante como las eliminatorias, ¿no? Por la necesidad que tenemos nosotros, ¿no? Pero no obstante eso, le estoy respondiendo de que tenemos objetivos y tenemos cosas importantes por desarrollar en esta Copa América también, ¿no? Gracias. 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 Gracias.